¿Qué es Marta Montero? Nos quedan muchos retos por abordar, pero bueno, os voy a presentar un poquito lo que nosotros hacemos desde GESIDA. Bueno, sabéis que desde hace ya años uno de los objetivos de GESIDA es intentar proporcionar una formación de calidad y continuada a todos los socios, que es verdad que muchas actividades van dirigidas a la gente más joven que está empezando a tener, tanto desde el punto de vista clínico como de investigación, actividad relacionada con la infección por VIH, pero también hay actividades que nos sirven para actualizar y profundizar en temas concretos. Sabéis que toda la actividad docente viene recogida en la página web y que los cuatro pilares fundamentales de las actividades educativas de GESIDA son el club bibliográfico, los seminarios, las jornadas docentes y los cursos de actualización. Respecto al club bibliográfico, tiene como objetivo fundamental el proporcionar de forma periódica una revisión crítica de algunos de los artículos que tienen más relevancia en el campo de la infección por VIH y enfermedades asociadas. Normalmente, la Junta Directiva selecciona una serie de ponentes que a lo largo de un curso escolar, porque realmente el programa empieza en septiembre de un año y acaba en junio del siguiente, y seleccionamos seis ponentes y esos seis ponentes revisan en revistas de alto impacto temas relacionados con el VIH o que pueden tener una relevancia importante, aunque no estén directamente relacionados con pacientes con infección por VIH. Esos artículos van a ser revisados de forma crítica y sabéis que son pequeñas presentaciones locutadas, de unos diez minutos, en los que no solamente se exponen los resultados del trabajo, sino que se hace una valoración, una opinión personal. Este año, estos son los artículos que se han comentado. Como veis, hay artículos tanto de práctica clínica como de ciencia básica. Respecto a los seminarios, a lo largo del año se hacen normalmente tres seminarios y tres seminarios que abordan diferentes aspectos de clínica, de investigación, de metodología, de básica, en el que normalmente se intenta que haya un coordinador, de forma muy puntual, dos coordinadores, y vienen a hacerse tres o cuatro ponencias para intentar abordar los aspectos más interesantes o más de actualidad o que han generado más incertidumbre de un tema concreto, que estos seminarios sabéis que se hacen en directo y que ahora tienen un formato virtual, pero la idea es que además del formato virtual pueda haber gente presencial en el momento de la emisión del seminario y que la verdad es que los temas abordados en los últimos años son muy variados. Se han tratado temas relacionados con cosas muy clínicas, manejo el sarcoma de Kaposi, manejo retos en la atención a los pacientes trans, una visión global del abordaje de la mujer a temas más de investigación, como son marcadores de inflamación o la infección por VIH, o ciencia básica para clínicos. Respecto al curso de actualización, sabéis que se desarrolla a lo largo de siete meses, normalmente desde diciembre de un año hasta junio del siguiente. Se intentan abordar temas con un enfoque eminentemente práctico, también son presentaciones locutadas que se van colgando de forma secuencial, son presentaciones cortitas de 20-30 minutos como máximo y que nos permiten seguir el curso un poco en función de nuestra disponibilidad. Las presentaciones se van quedando colgadas y nos permiten, en el momento en el que tengamos tiempo, revisarlo. El curso de actualización se emite un diploma de participación y es obligatorio la evaluación de todos los asistentes con un pequeño examen tipo 3. El año pasado abordamos temas como el monkeypox, que era un tema de mucha actualidad, pero también se abordaron temas de investigación, como los estudios de Real World Evidence, temas relacionados, por ejemplo, con vacunación, con inmunología en VIH y cáncer. Y en la parte de la derecha veis un poco el esquema de cuál va a ser el cronograma y los temas que se van a tratar este año. Que la verdad es que los temas que se van a abordar son temas que decidimos un poco en la Junta, en función de lo que pensamos que puede ser de especial interés para todos nosotros. Las jornadas docentes, que también es una actividad, yo creo que es el core de la actividad educativa, las jornadas docentes se hacen una vez al año, van más dirigidas a la gente que lleva menos tiempo en lo que es la actividad asistencial o investigadora, porque abordan un tema concreto y de una forma bastante minuciosa. Son presenciales, normalmente se hacen a finales de septiembre y es verdad que se realizan en dos jornadas, de viernes tarde y sábado mañana. Tienen un número limitado de asistentes y se exige o se pide a los asistentes, a la gente que se inscribe un compromiso de asistencia, porque realmente es una actividad que cuesta mucho organizarla y que es muy enriquecedora y si uno se compromete debe venir. Normalmente tienen una metodología muy dinámica, con charlas teóricas y luego con talleres prácticos, que invitan a la participación y a la interacción que a todos nos enriquece. Y esta actividad sí que está acreditada. En los últimos años han tocado temas muy diversos, desde la globalización y la migración, el paciente con infección por VIH avanzada, el manejo presente y futuro en relación al tratamiento antirretroviral de nuestros enfermos. Y en este último año, pues el aspecto de las comorbilidades. Hay otras actividades formativas. En el momento actual tenemos un curso de mejorar las habilidades y capacidades en lo que es la escritura científica y divulgativa, que es un curso online, que es un curso presencial, aunque es online. Las sesiones requieren presencia física, es un curso que se da en inglés y que se desarrolla a lo largo de un mes. Es verdad que es un curso muy exigente porque hay un trabajo pre-work que es intenso, pero la verdad es que el grado de satisfacción de la gente que ha hecho este curso es importante. La valoración en cuanto a aspectos metodológicos y aspectos prácticos para mejorar estas habilidades en escritura. El año pasado la verdad es que la puntuación fue excelente y este año también. También tenemos en la actualidad en diferido el curso de inmunología que se emitió en directo el año pasado, en 2022, que estaba liderado por el doctor Alcami y que es un curso también muy exigente para seguirlo en directo y que el material es excelente y por eso la Junta ha decidido mantenerlo este año en diferido. Si hablamos de participación, solamente una cifra. En el curso 2022-2023, más de 5.600 inscritos y más de 8.000 reproducciones. Creo que la actividad educativa de GESIDA es de alta calidad y, como veis, la verdad es que yo creo que es muy demandada. Un grado de satisfacción tanto de las cosas online como de las cosas presenciales, que son las jornadas, excelente. Y, para finalizar, quiero dar las gracias a los patrocinadores porque realmente mucha de la actividad educativa que estamos desarrollando es gracias a su soporte y, por supuesto, a la Fundación CENGESIDA, que son fundamentales para que todos los trámites administrativos y las gestiones de los cursos salgan adelante. Y a vosotros por vuestra atención.